Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar, hoy voy a estar haciendo un delicioso almuerzo saludable y nutritivo, así es que vamos a estar haciendo unas tortillitas, las vamos a estar rellenando de frijolitos guisados con queso, también vamos a estar haciendo unos huevos guisados y también vamos a hacer una deliciosa salsita y bueno pues este almuerzo nos va a quedar súper delicioso, así es que vamos a hacer la salsa, aquí tengo sal, también tengo cilantro y cebolla picados, también aquí tengo cinco jitomates y unos chiles de árbol verdad o chiles serranos como también les decimos nosotros ya asaditos, así es que todo lo que vamos a hacer va a ser moler pues nuestros chiles junto con los jitomates con la sal y no le vamos a incorporar agua y más o menos así la vamos, no la vamos a hacer tan molida para que nos quede como si la hubiéramos molido en el molcajete, también le vamos a estar incorporando pues aquí el cilantro y la cebolla, a nuestro gusto, así es que yo se la voy a incorporar toda y solamente voy a mezclar muy bien y esta salsa ya está lista y así es como nos quedó, así que esta salsa queda súper deliciosa y también pues vamos a empezar a amasar nuestra masa, así es que en este contenedor yo le voy a ir incorporando la maseca y bueno pues todo lo que vamos a hacer aquí pues vamos a usar la maseca según nuestra familia, así es que también le voy a incorporar un poquito de sal y solamente le voy a ir incorporando el agua poco a poco hasta amasar toda la masa, así es que muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas, muchísimas gracias por todo su apoyo, así es que una vez que ya tengamos aquí pues ya la masa, le vamos a ir incorporando el agua hasta que nuestra masa pues ya nos quede más o menos como esta, yo la voy a estar pasando aquí en la superficie para amasarla muy bien hasta que nos quede bien blandita y bien amasadita para empezar a hacer nuestras tortillas y luego las vamos a estar rellenando, así que esta receta queda súper súper deliciosa, así que una vez que ya hayamos amasado nuestra masa, más o menos de esta manera, vamos a aquí verdad, pues hacer las porciones, más o menos una porción así de esta manera y cuando veamos que ya queda así de suavecita, ya está lista nuestra masa, así es que vamos a reservar nuestra masa en este momento y aquí yo tengo unos frijoles que solamente son frijoles refritos, le incorporé un poquito de salsa de aceite para que le diera ese color y también pues tiene un sabor súper delicioso, así que una vez que ya tengamos nuestros frijoles, vamos a hacer una tortilla y le vamos a estar incorporando los frijoles de nuestra preferencia, vamos a aplastar un poquito para que nos queden pues bien lindas, así que también le vamos a incorporar queso, así que también le vamos a incorporar queso, si usted no puede comer queso, pues solamente incorpore los puros frijoles, la verdad que quedan súper deliciosas también, así que solamente vamos a ir doblando de esta manera hasta hacer un triángulo, más o menos de esta manera, vamos a aplastar un poquito para que nos queden en el comal, pues nos queden bien, verdad, cocinaditas, así es que más o menos así nos van a ir quedando, y yo aquí tengo un comal eléctrico que solamente le voy a incorporar un poquitito de aceite, este es un aceite de spray, aceite verdad que usamos también para cocinar, así que ahí voy a ir incorporando todas mis, verdad, mis triángulos digo yo, así es que vamos a ir incorporando así cada uno de ellos, y la verdad es mejor no ponerle aceite, así es que para hacerlos un poquito más saludables, yo ya no voy a estarle incorporando aceite, así que pienso que la mejor manera es no incorporarle aceite, así es que así nos van a ir quedando, solamente los vamos a ir volteando como volteamos las tortillas, así es que una vez que estén cocinaditos de un lado, solo le damos la vuelta hacia el otro lado, y una vez que ya estén bien cocinaditos, pues los vamos a ir incorporando aquí en este contenedor, y así vamos a ir haciendo con todas nuestras, nuestro almuerzo del día de hoy, así que solamente vamos a ir aquí acomodando todo hacia un lado para seguir llenando nuestro comal, y si usted no tiene un comal eléctrico, lo puede hacer en cualquier comal que tenga en casa, así que este almuerzo queda súper, súper delicioso, y así vamos a ir dejando aquí todos nuestros triángulos hasta que estén bien, bien cocinaditos, y así vamos a hacer con toda la masa que teníamos aquí, y más o menos, mire, así es como nos van a ir quedando, así que quedan súper, súper deliciosos, y bueno, pues yo digo que es un almuerzo, pues súper fácil también, y una vez que ya tengamos todos, así nos van a ir quedando, más o menos de esta manera, y vamos a ir incorporando todo aquí en nuestro contenedor, y en este canal ya tengo muchas recetas, así es que usted puede ir a echarle un vistazo, tenemos de distintas recetas, así que en este contenedor aquí voy a estar acomodando todos los triángulos que tenemos aquí, y una vez que ya estén listos, yo solamente estuve guisando unos huevos estrellados, como decimos nosotros, y bueno, pues aquí se los voy a ir incorporando aquí a mi plato, y también le voy a estar incorporando, pues la salsita que estuvimos haciendo, esta salsa le da un sabor súper delicioso, es un almuerzo súper sencillo, pero también a la vez, pues bien delicioso, así que una vez que le hayamos incorporado nuestra salsa, también le voy a estar incorporando jitomate y aguacate, así que vamos a ir incorporando aquí el jitomate, y claro, usted le puede incorporar la verdurita que tenga en casa, así es que eso es lo lindo, esta solamente es una idea, así es que usted va a tener sus propias ideas de cómo acompañar este delicioso almuerzo, así es que vamos a ir incorporando aquí el aguacate, más o menos de esta manera, y así es como nos va a ir quedando nuestro delicioso almuerzo del día de hoy, así que este almuerzo queda súper súper delicioso, y así es como ya nos quedó, así es que este almuerzo, pues está súper fácil de hacer para mí, así es que yo así pienso que está súper fácil, así es que muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas, y más o menos mire, así es como ya nos quedó, y muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima receta.